La casa colapsó por completo. Estallaron centenares de cohetones. En el lugar se almacenaba pólvora para fabricar juegos pirotécnicos. Según las autoridades, no contaban con permisos. La explosión causó lesiones de un adulto y dos menores, que fueron trasladados de urgencia al Hospital General en Pachuca. Sus cuerpos presentan quemaduras de segundo y tercer grado. De acuerdo con testimonios de los vecinos de la localidad de Santo Domingo, donde ocurrió este hecho, tras la explosión trataron de auxiliarlos. Buscaron entre los escombros y destrozos en el segundo piso, pues se temió que se tuvieran víctimas. El Sistema de Protección Civil confirmó que con este van cuatro incidentes que se presentan por manejo de pólvora en el estado desde que inició la temporada decembrina. Uno ocurrió en Olotla, otro más en Huejutla, el de Pachuca y este último con un saldo de cuatro personas muertas y seis lesionadas en total. Aseguraron que se mantendrán operativos de vigilancia y pidieron el apoyo de la población para denunciar los lugares clandestinos donde se fabrique pirotecnia. Leonardo Herrera, Azteca Noticias.